Hoy vamos a preparar unas lentejas con chorizo, un clásico que nunca falla. Primero vamos a dejar listos todos nuestros ingredientes y vamos a comenzar con las lentejas, las cuales vamos a servir sobre un bowl o una olla, lo que tengas a la mano, y la vamos a cubrir con suficiente agua. Vamos a removerla un poco y la dejamos reposar. Esto nos va a ayudar a que sea más fácil retirar cualquier impureza que venga en el paquete. Con la ayuda de un colador, retiramos el exceso de agua y reservamos. Continuamos con el chorizo. Vamos a hacerle un corte a lo largo y vamos a retirar la membrana que lo recubre, para que no nos moleste a la hora de cocinarlo. Cuando ya estemos listos, reservamos. Vamos ahora con la cebolla. Cortamos a la mitad y retiramos la punta. Nos aseguramos de que no queden partes de la cáscara y ya estamos listos para empezar a cortarla. Haciendo cortes a lo largo y luego a lo ancho, para quedar con cubos pequeños. No tienen que ser perfectos, no te preocupes. Seguimos con el ajo. Vamos a cortar un poco por ambos extremos, para que sea más fácil separarlos. Le damos un golpe a cada diente, así será más fácil de pelar. Cortamos lo más fino que podamos. Y al igual que la cebolla, no tiene que ser perfecto. Seguimos con el ají. Yo estoy usando pimentón rojo y amarillo. Pero puedes usar el ají que te guste y que tengas a la mano. Puede ser ají dulce o puede ser pimentón, lo que sea. Cortamos ambos extremos y hacemos un corte a lo largo. Así será más fácil retirar las semillas. Retiramos esta parte blanca, que no aporta nada sino un sabor amargo. Cortamos en finas tiras. Y luego estas las cortamos en cubos. Continuamos con un poco de apio o celery, como sea que le llames. Primero separamos las hojas de los tallos. Cortamos los tallos a lo largo. Y luego estos los cortamos en cubos. Reservamos. Y ahora vamos con las hojas. Las vamos a enrollar para que sea más fácil de cortar. Y cortamos no tan delgado para que no se pierda en la comida. Para terminar con las verduras, vamos a tomar papa y zanahoria. En este caso uso unas 6 papas pequeñas y unas 2 zanahorias. Pero va a depender del tamaño y de tus preferencias, claro. Las vamos a cortar en cubos. Y como siempre te digo, ten cuidado y hazlo con la parte plana hacia la tabla para que sea más fácil. Y así evites cualquier accidente. Y por último, para terminar con nuestra lista de ingredientes, tenemos una cucharada de pasta de tomate y dos hojas de laurel seco. Ya que tenemos todos nuestros ingredientes listos, vamos al fuego. Donde tenemos una sartén alta o una olla a fuego alto. Agregamos un poco de aceite. Y comenzamos con los chorizos. Vamos a ir rompiéndolos poco a poco hasta que queden trozos pequeños. Esperamos que doren bien. Y retiramos. Ahora agregamos la cebolla. Y sofreímos por unos 5 minutos, más o menos. Aprovechando ese aceite que quedó lleno del sabor de los chorizos. Una vez que la cebolla empieza a estar preslúcida, agregamos el ajo, mezclamos y seguimos poco a poco agregando el laurel, el pimentón y el apio. Dejamos de freír por otros 5 minutos y ya estamos listos para agregar la pasta de tomate. Mezclamos bien y ya podemos evitar las lentejas a la fiesta. Agregamos un poco de agua y removemos, asegurando que no quede nada pegado en el fondo. Agregamos la papa y la zanahoria. Cubrimos con suficiente agua y agregamos sal al gusto. Mezclamos bien y fue aquí cuando me di cuenta que agregué mucha verdura y si continuaba iba a ser un desastre. Así que retiro un poco de las verduras y seguí como si nada. Tapamos y dejamos cocinar a fuego medio bajo por unos 15 a 20 minutos. Y ya sabes, te dejo aquí de moraleja. Siempre utiliza una olla un poco más grande de lo que piensas que vas a necesitar. Así aseguras que todo quede bien y evitas cualquier desastre. Comprobamos que ya todo esté bien cocido y bajamos del fuego. Agregamos un poco de las hojas de apio que teníamos reservadas y nos aseguramos de mezclar bien. Retiramos las hojas de laurel y ya estamos listos para servir. Tomamos nuestro plato y servimos un buen par de cucharadas. Agregamos el chorizo por arriba de las lentejas. Y terminamos con un poco de hojas de apio para darle un poco de color y frescura. Ya solo nos queda disfrutar de este delicioso guiso de lentejas perfecto para un día lluvioso. Y hablando de guisos, si te gustó esta receta, aquí te dejo una de pollo guisado que no falla. Y te aseguro que te encantará. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!